¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al sexto día. Hoy tenemos un programón, el archivo inédito jamás revelado de la protagonista de la polémica de la semana, Melisa Paredes, sus amores, sus desamores, imágenes desde sus inicios cuando postuló a Miss Ventanilla, solo aquí en el sexto día. Un tema que ha tenido y que nos tiene a todos en vilo, ¿qué está pasando? Todos tienen una opinión, por eso la familia de ambos se ha pronunciado, tanto de El Gato Cuba como de Melisa, si es que señor director, por favor, póngame los pantallazos para ir calentando la noche, porque hoy está que quema. Me acerco para leer todo lo que dice, toda la familia está contigo, le dice el papá a Rodrigo Cuba en una foto familiar con su hija, ¿qué más se pronunció, señor director? El siguiente pantallazo, por favor. Ahí están las imágenes del tema de la semana y que tenemos que tratar. Nadie conoce las goteras de una casa hasta que vive dentro, por eso es mejor no juzgar. Ella es la mamá del gato, es Celia Rodríguez Taboada. Me tuve que acercar bien para poder leer. El siguiente pantallazo, señor director, por favor, ¿qué dice Jorge Alonso? Cuba, pie de hermano del gato, estar ahí cuando alguien lo necesita, esa es la mejor manera de decir te quiero, apoyando a su hermano en esta polémica que ha conmocionado a todos los peruanos. El siguiente pantallazo, señor director, ¿quién más se ha pronunciado? La hermana de Melisa Paredes, ¿qué ha dicho? Bueno, entre las muchas cosas, porque este es un mensaje extenso, dice, soy testigo de lo buena madre, hija, hermana y gran ser humano que eres. También sabemos de la gran esposa que ha sido a todos nuestros círculos cercanos porque te conocemos, nos consta y no tenemos duda. Entre otras cosas, dice que no hubo infidelidad. ¿Y qué ha dicho la manzana de la discordia? El paño de lágrimas, Anthony Aranda. Los que te conocemos sabemos la gran mujer y madre que eres. Algunos se aprovecharán de todo y tratarán de derrumbarte. Te señalan, te critican y mienten a su conveniencia. Pero recuerda que los que te queremos de verdad estaremos ahí contigo para recordarte lo maravillosa que eres. Eso es lo que ha dicho la manzana de la discordia en el matrimonio Cuba Paredes. Pero bueno, vamos a empezar con el programa porque hoy tenemos de verdad mucha, mucha información. Tenemos un debate en vivo y además el archivo inédito de Melisa Paredes. Ah, y además los amigos, y digo los amigos porque no sabemos si son amigos o son los compañeros de trabajo. Toda la gente que trabaja con Melisa habló en exclusiva para las cámaras del sexto día. ¿Qué dijo Ethel? ¿Qué dijo Cristian Domínguez? ¿Qué dijo Edson Dávila? En un ratito más se los tenemos aquí. Ah, lo lanzo. Lanzo un avance chiquitito, dice acá mi productor favorito. Gracias señor director, por favor. ...de que tenías algo con tu bailarín. Con tu bailarín. Ethel Pozo llora por la separación de Melisa Paredes y Rodrigo Cuba. Exclusivo. ¿Usted quería escuchar a los amigos de Melisa Paredes? ¿Qué opinas que Melisa siendo tú una de sus mejores amigas no te había contado lo que nosotros... Ayer estaba muy conmovida, me tomó pastilla porque me pasa dolor de cabeza. A mí me da mucha pena, o sea, saber que hay tanta gente que goza con el sufrimiento ajeno, eso es lamentable. Goza con el sufrimiento ajeno, eso es lamentable. Desde ya agradecer la deferencia a Ethel, a Cristian Domínguez, a Ethel Pozo, a Edson Davida y a Dey Barbosa por habernos declarado a un programa que no pertenece a su casa televisiva. Pero más adelante vamos a tenerle todo. ¿Qué dijo Ethel realmente del hecho de no ser la amiga? Eso será en un ratito. Pero ahora volvamos a las contradicciones en la versión de Melisa Paredes. ¿Le cree o no le cree? Vamos a ver la nota. Las últimas declaraciones de Melisa Paredes han conmocionado a los seguidores de esta historia de amor que parecía ser feliz. Él sabía toda la verdad. Yo le dije la verdad desde que sentí que alguien te atrae. ¿Desde cuándo? Para mí eso es algo pasa. ¿Desde cuándo, Melisa? Desde finales de septiembre. Ella fue ampañada sacando los pies del plato. Pero minutos después, anunciaba el fin de su matrimonio. Ah, pero su esposo, el futbolista, el gato Cuba, recién se enteraba, como todos nosotros. Los detalles de nuestra separación solo podrán pedírselo a mi buena esposa. Por respeto a mi hija, prefiero guardar silencio y ser un espectador. Lo que llevó a Melisa Paredes a salir en televisión nacional con revelaciones muy contradictorias. En realidad es que, Yanet, nosotros terminamos nuestra relación en julio, aparte. Palabras que confundían al público televidente sobre el supuesto fin de su matrimonio. Hasta el día de hoy es mi esposo, Yanet, porque no nos hemos divorciado. Y te supone que no nos íbamos a divorciar tampoco, porque dijimos, nos llevamos bien, ¿para qué divorciarnos? Díjalo a Jiménez. Seguimos viviendo juntos, seguimos durmiendo en la misma cama. Hasta anoche hemos dormido juntos. Algunas declaraciones hechas con frialdad. Y no es por una aventura, y no es por Anthony. Esto viene desde hace mucho tiempo. Yo no voy a negar porque las imágenes están. Y otras entre llantos que ponen al descubierto su debilidad. Yo no tengo a dónde ir, yo no tengo otro lado. Las opiniones están divididas. Algunos le creen a Melisa, algunos le creen al gato Cuba. ¿Usted a quién le cree? Bueno, esta noche vamos a tener un debate encendido con panelistas que de verdad van a decir sin pelos en la lengua lo que piensan. Además, tendremos también una psicóloga y una abogada para que nos aclare cuál sería la situación de Melisa Paredes si es que se da un divorcio. Esto será más.